Jóvenes, este tema es un clásico de Winners también. El Salón La Movida presenta Pañonazo sonidero de lujo Por primera vez en el área de Salinas El número uno de la Ciudad de México Antonio Morales, Winner Ahora ya forma parte de los clásicos de Winner Y aquí, todo mundo, le vamos a pedir que participe A ver, hombres, mujeres y mayates ¡El puño arriba! Quítate algo ya, quítalo en tu cabeza Este próximo 13 de abril En el Salón La Movida de Salinas Llega con su música tribal El Vincudo Con lo mejor de la música salsa El Duende Maya Sonido Barranquillero Y no podría faltar la presencia de DJ Kiles Solamente en La Movida Presentándote Antonio Morales Winner Desde México Este próximo domingo 13 de abril Todas las edades son bienvenidas Boletos de preventa en éxitos latinos de la Lizal La Más Informes 320-4375 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!